En el oscuro rincón de la historia criminal británica, se entreteje la trama escalofriante de Robert Maudsley, un hombre cuya vida se sumió en las sombras más profundas de la psicología humana. Nacido en Liverpool, Inglaterra, Maudsley emergió de la oscuridad en 1974, cuando, a la temprana edad de 21 años, perpetró su primer asesinato. Su entrada al mundo del crimen comenzó como un trabajador sexual a los 16 años. Sin embargo, fue un encuentro brutalmente perturbador con un cliente, John Farr, lo que desencadenó una furia que cambiaría su vida para siempre. Al mostrarle fotografías de niños abusados, Farr redesató una violencia incontrolable en Maudsley, llevándolo a asesinarlo de manera brutal. Declarado no apto para ser juzgado, Maudsley fue enviado a un hospital psiquiátrico, donde su despiadada trayectoria no hizo más que intensificarse. En 1978, junto a su compañero David Chisholm, se enfrentó a otro abusador de menores, David Francis, en una confrontación que culminó con la muerte de Francis, marcando otro capítulo oscuro en la vida de Maudsley. Su ingreso a una prisión de máxima seguridad no detuvo la espiral de violencia. Allí, en 1978, acabó con la vida de dos reclusos con historias de crímenes igualmente macabras. La fama de Maudsley como un recluso peligroso se extendió rápidamente, llevándolo a ser apodado Hannibal Lecter o el caníbal, debido a sus afirmaciones sobre la práctica de canibalismo durante sus crímenes. Esta reputación llevó a las autoridades penitenciarias a tomar medidas extraordinarias para contenerlo. Una celda de vidrio subterránea, una especie de ataúd de concreto que lo aísla del mundo exterior. Roberto Maudsley pidió que lo dejarán morir, pero le negaron la petición. El prisionero escribió una carta y argumentó que no tenía sentido tenerlo 23 horas al día encerrado y que el Reino Unido tuviera que pagar su manutención cuando él no quería seguir viviendo. En esa carta, también pidió un periquito para tenerlo como mascota y prometió no hacerle nada y no comerlo. También pidió una televisión y cintas de música para ver lo que pasaba afuera y educarse a sí mismo. Robert Maudsley acabó esa carta diciendo que, si el servicio penitenciario le negaba sus peticiones, entonces quería una cápsula de cianuro que se lo tomaría sin rechistar y así dejaría de ser un problema para la sociedad. Obviamente sus peticiones no fueron escuchadas y Maudsley sigue aislado del mundo en su celda de vidrio. La historia de Robert John Maudsley es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para sumergirse en la oscuridad más profunda y, a su vez, de la necesidad de la sociedad de comprender y abordar las raíces del mal. Su vida, marcada por la violencia, la soledad y la contención extrema, sigue siendo un enigma fascinante y aterrador en los anales de la historia criminal británica.